En este caso nosotros nos hemos pronunciado en favor de los trabajadores de agricultura familiar. Son 18 familias que han quedado vulneradas, han quedado en situación de riesgo, y bueno, esa es una situación en la que nosotros repudiamos, por eso es que van a haber un pronunciamiento desde el colegio. Pero como decía Enrique, nosotros siempre que haya algún atentado en contra de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, por lo general, como trabajador social, tenemos la obligación de pronunciarnos públicamente. Sí, quería ampliar esto, la idea, lo hemos hecho, los pronunciamientos en general tienen que ver con esto, vulneración de derechos, lo hicimos en la lucha de los docentes en los meses pasados, hemos estado al lado también de la lucha de pueblos originarios, hemos pedido esclarecimiento también por el caso Santiago Maldonado. Yo vengo de haber participado en un congreso nacional de trabajadores sociales, que fue el número 29, y la temática que nos reunía tenía que ver con la dimensión ético-política en el ejercicio profesional dentro de la coyuntura actual, donde nosotros vemos que también hay una situación que se enmarca en un proceso neoliberal que no solamente condiciona a las personas que están en situación de vulnerabilidad en una pobreza estructural, sino también de los propios trabajadores sociales, que como trabajadores, muchos a nivel nacional, a nivel así en general local o provincial, vemos que peleamos por los derechos de los más vulnerables, pero también a la vez vemos nosotros vulnerados nuestros derechos. Por eso entendemos que los pronunciamientos son herramientas que nos permiten posicionarnos ético-políticamente, no hablamos partidariamente, sino que lo haríamos en cualquier contexto que se vea algún derecho vulnerado.